¡La repantilla! ¡La repantilla! ¡La repantilla! ¡La repantilla! ¡La zorra está arriba del parlante! ¡Mueve la burra pa' atrás, pa' delante! ¡Tiene colada una tanga colorada! ¡Arranquen las palmas, muchachos! ¡Esta es alta zorra y está regalada! ¡La zorra le da pa' abajo y más abajo! ¡Vamos a hacerle una ronda, muchachos! La zorra está regalada cuando se agacha, abre las piernas, le da pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, las papas, los cumbieros que la quieran ver bailar. ¡La zorra está regalada! ¡La zorra está arriba del parlante! ¡Mueve la burra pa' atrás, pa' delante! ¡Vamos! ¡La base! ¡Mueve la burra pa' atrás, la zorra está regalada! ¡Mueve la burra pa' atrás, la zorra está regalada! ¡Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa! ¡Eres muy bonita, pero mentirosa! ¡Te engañas a los hombres! ¡Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa! Me dices te quiero, te quiero mi amor, me dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Me dices te quiero, te quiero mi amor, me dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. ¡Machu DJ! ¡Machu DJ! ¡Machu DJ! ¡Machu DJ! Entiendo mi condena, siento tanto esta pena, sé que debo Carcelero Estas cuatro paredes detrás de estos barrotes No me dejan verla Carcelero De mí ya no se acuerdan, no tengo más amigos Ni blancas noches Carcelero No veo a mi familia, mi bebita querida y tan lejos de mi hogar Carcelero De mí ya no se acuerdan, no tengo más amigos Ni blancas noches Carcelero Mi viejita se muere, me necesita mucho Deme la libertad Estamos, queremos aprovechar nuestra oportunidad, vamos a invitar a un amigo, colega, nos hicimos juntos en la música hace muchos años, compartimos muchísimos escenarios, triunfamos juntos en Yerba Brava, así que quiero un fuerte 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 aplauso y a toda la gente está mirando por TV para Tito de Repiona Pensé que no, 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 no Pensé que ibas a llamar a Nero Pizarro Pensé que ibas a llamar a Nero Pizarro Estoy pegado, rejugado hasta la palo Ranchando con pibitos de mi palo A los violines los hacemos nuestros gatos Los del pabellón mi son refugiados Ahora estamos guardados, la podemos amar La vaca ya está afilada, así que le vamos a dar Tumbero yo soy, ya voy a salir Tumbero yo soy, que se arme el motín Tumbero yo soy, ya voy a salir Cuando esté afuera Tumbero yo soy, que se arme el motín Tumbero yo soy, ya voy a salir Cuando esté afuera Repiola, te vas a morir Aplauso para el Tito Tito Otra vez Sale pintada, toda revocada Y nadie la mira la cara No es que se fuera bien alta manzana Otra vez Sale pintada, toda revocada Y nadie le mira la cara, no es que se quiera aquí en la alta manzana Y la menea para abajo, la menea para atrás Mueve, mueve la manzana, la burruda sin parar La menea para abajo, la menea para atrás Mueve, mueve la manzana, la burruda sin parar Seguimos con las palmas, Argentina haciendo palmas Las palmas, aquí vamos a ver Por la pantalla electrónica A los pies de la base Esta noche estamos en el Conex también Sudaca Descierta, los pibes van a querer Que traigan la piba de pared Levanten las manos, las quiero ver Las manos arriba, abajo Arriba, arriba Arriba la mano, arriba Arriba, arriba Arriba la mano, arriba Todas, todas, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba Un palante, un palas Para que la negra venga a vacilar Un palante, un palas Para que la negra venga a vacilar Y esto es La Rebambilla. Mañana domingo estamos en Gleu. La verdad es inmenso para toda la gente de los merenderos. Los merenderos de mi mamá y la recero también hace posible esto. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobradas. La protagonista de mi nueva historia, la que es muy amante si estamos a solas. La que en despedirse siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres un poco más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. La verdad es que contigo no te reina sola, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Eres en pocas palabras la mejor de todas. ¡Temón! Impresionante, la re pandilla. Increíble. Vamos todavía. Sonando en vivo en la pantalla de Crónica, vamos a pasarla bien. Oscarcito, nos tenemos que despedir volando. Se queda un tema más. Chau a todos, muchísimas gracias por estar del otro lado. A las bailarinas, a nuestro grupo de artistas que vienen todos los días. A DJ Cote, Cacho Celda, Charly Sánchez, Pablo Rojero, a toda la producción, a todos los cámaras, a todos. Sebastián, el director, a todos los que están grabando para hacer este programa que es fantástico. A todas las bandas que vienen. A Bachi, que está acá también. A Bachi, a todas las bandas que vienen a este programa. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Seguimos a saludar a alguien. Sí, voy a saludar a Stefi que me está mirando con la familia, a mi viejo, a mi mamá, que me banca siempre, que los amo muchísimo. A mi hermana que me está del otro lado y a todos los que nos miran y que nos bancan siempre. Programa número 50 y es un placer cerrarlo con ustedes y con la Red Pandilla. Exactamente. Lobo, ¿alguien a saludar? Saludos a la gente de Skylo porque esta noche estamos con la Red Pandilla, con Oscar Virondi. Así que todo el mundo, vamos para allá. Skylo Disco Tigre. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo sábado 16.30, como todos los sábados hasta las 20.30, en la pantalla de Crónica. Gracias. Hacemos este programa con mucho amor para todos ustedes y para toda la banda, para la gran difusión de todos ellos y que laburen muchísimo. Ahora sí cerramos en vivo, seguimos en vivo con la Red Pandilla, nuestro programa número 50. Les agradecemos por estar acá. Gracias de corazón. Primer programa número 50. Gracias. Muchísimas 50 más. Dale. La Red Pandilla. Seguimos. La Red Pandilla. Chao. Cada 50 volvemos a nosotros. No mereces esto, mi amor. Sé que hiciste lo imposible por venir a verme. Agradezco tu actitud. No podría pagarte mi vida. Acércate por favor, quiero sentir de tu abrazo el aliento que solamente, mujer, tú me das vida mía. Calamante, salta a fe. Trago de vida. Hoy he cerrado en cuatro paredes que pido. Hoy he cerrado en tres paredes que pido. Cuidado en tres paredes que pido. Hoy he cerrado en cuatro paredes que pido. Penso en tengo. En cuatro paredes que pido. En cuatro paredes que pido. Hoy he cerrado en tres sábios. Gracias.